El homenaje que faltaba A ver Proponen crear La fiesta de la media luna Hermoso Aseguran que las mejores Son las de Mar del Plata Polémico Muy polémico Media luna Media luna Media luna Y para te... Las mejores van a ser las que nos manden Media luna O sea, claro Las que recibamos vamos a ir a estar con la mejor Todos nos muertos de hambre Los periodistas Cristian Fernández, ¿cuáles son las mejores En media luna? Hola Cristian, querido ¿Cómo les va Barbie Fede? Buen día Al fin algo que no es un policial 26.5 la temperatura de Mar del Plata Rumbo a los 30 Hermoso Lo primero que tengo que hacer Es en este caso desmentirlo Dijeron polémica No hay polémica alguna En la ciudad de Mar del Plata Desde siempre Y como tenemos No contamos mucho el secreto Algunos hablan de la calidad del agua De Mar del Plata Para lograrlas Pero como queremos desde la ciudad Obviamente que esto Sea conocido por todo el mundo Partimos ya de una diferencia Acá nos vengan a pedir de grasa y de manteca Claro ¿Dulces o saladas? O dulces Muy bien Exactamente Las que son de manteca para ustedes Son las dulces nuestras Las de grasa obviamente son las saladas Para quitarse cualquier tipo de duda Y como hay tantas ofertas en Mar del Plata Hay una buena propuesta que se ha generado Que es la de crear La fiesta de la media luna En la ciudad de Mar del Plata Y su impulsor Es Julián Bucetti Que está con nosotros En pleno centro Cerca de donde la gente Está comprando media luna Julián Bueno En primer término Buen día Digo bien Se van a quitar las dudas Con la fiesta en este caso De la media luna Para que todos sepan Que las mejores están en Mar del Plata Totalmente Antes que nada Un saludo a toda la audiencia Vamos La fiesta de la media luna Mar platense Se viene Para mostrar todo el potencial Que tiene Mar del Plata Además bueno De la playa Que ahora todos los turistas Que hay en nuestra ciudad Poderles ofrecer Algo más Que viene a impulsar Al sector gastronómico De nuestra ciudad Y toda una historia Y una tradición pastelera Que tiene Mar del Plata La propuesta tiene que ver Con fiestas Espectáculos Degustaciones Poder visitar la fábrica No vamos a contar el secreto Pero Si obviamente Saber como se realizan Las media luna Aquí en la ciudad Como casi todos los proyectos Que impulso La idea está abierta A debate No va a surgir Del consejo liberante De la oficina De un concejal En este caso Yo Sino que lo va a surgir Junto con las panaderías Con las confiterías Y con los vecinos De la ciudad Para buscar la mejor fiesta Y al mismo tiempo Déjame que te diga Que el contexto Del país es difícil Así que vamos a tratar De hacerla con la menor cantidad De recursos posible Fede Barbie Fede Barbie y Julián Busetti Los está escuchando Ya lo pueden saludar ¿Qué haces Julián? ¿Cómo andás Fede? Fede y Barbie ¿Cómo andán? Fede y Barbie Acá y todo el equipo Saludarlos Sí, acá ya La gana de acabar Medialuna Primero eso Y ya hay debate Acá cada uno pone Su marca de Medialuna Por delante Nos estaban mandando mensajes A mí me gustan estas A mí me gustan las otras Va a ser una batalla Picante Así es Todos tenemos nuestras preferidas Yo como concejal de la ciudad Tengo que representar a todos Así que no voy a hacer publicidad Por ninguna en particular Pero tenemos Las mejores Medialunas No tengan duda Y para eso es la fiesta Justamente para poder degustar Diferentes panaderías Y confiterías de la ciudad Y que cada turista Y visitante Que quiera venir a nuestra ciudad Pueda sacar sus propias conclusiones ¿No? Julián Quiero saber ¿Cuándo se iría esta fiesta? Porque obviamente Es un proyecto Pero viste que la fecha Después se tiene que repetir Año a año En el proyecto Yo no lo estipulé Justamente para poderlo Trabajar con el sector Yo me imagino una fiesta Que sea Fuera de la época del verano Y de Semana Santa Para poder impulsar el turismo Fuera de lo que es La época de playa ¿Va llegando al invierno Con él Medialuna con chocolate Con mate Claro Para romper con estacionalidad Ya ha habido Otros eventos Que impulsamos De nuestra gestión Como puede ser El enduro de invierno Que fue un éxito Por segundo año consecutivo La fiesta de la cerveza Y así un montón de festividades Que estamos buscando imponer Para que Mar del Plata Tenemos que instalar nosotros El día de la medialuna Claro El día de la medialuna Hay que poner Mirá si Mar del Plata Así es primero Porque englobó El 30 de enero Claro A la medialuna Pero me gusta Igual lo que dice Lo que dice Maxi El tema De No sé Un 6 de julio Una cosa así Que rico Que rico Una medialuna En la playa Con la misma Mar del Plata Me gusta todo el año Así que no soy No soy medio objetivo Yo me voy Cualquier momento Me puedo ir a Mar del Plata ¿Podemos hacer de jueces? Podemos hacer de jueces A la distancia Que mande No, acá a la distancia Mirá Mar del Plata Vos quedaste acá Que manden una cajita ¿Podemos o no podemos? ¿Qué hay que negociar? ¿Cómo hacemos? Claro que sí Todos pueden ser jueces Tenemos que darle forma a esta idea El día de la medialuna Me encanta Yo como legislador De la ciudad de Mar del Plata No lo puedo hacer Lo que estaba a mi alcance Era hacer un proyecto de ordenanza Pero me encantaría Que exista El día nacional De la medialuna marplatense Y si esta fiesta Sigue creciendo ¿Por qué no? Que sea una idea A nivel nacional Claro, bueno Por eso O dejamos el 30 de enero Que como es el día internacional En realidad Del croissant Pero no Qué croissant Mirá si vas a Pero bueno Nosotros no tenemos Croissant O sea, sí Pero digo no Mirá si te piden Te damos un croissant En Mar del Plata Te tiran los ladrillos No, nosotros no somos croissant Eso dejémoselo A los subcampeones Nosotros tenemos nuestra tradición Que es la medialuna Que es argentina Y tenemos que defender ese producto Es más, los extranjeros Ya del croissant Cuando vienen a Argentina Y prueban la medialuna Porque ellos están acostumbrados A comer croissant Realmente quedan sorprendidísimos Es más Hace un poquito un video De un extranjero Que se fue a una estación de servicio Y estaba Chucho Con la medialuna Y la gente le comentaba Imagínate cuando Una medialuna Contundente Hay Obviamente que quizás Pueden competir Pero hay medialunas De estación de servicio De muy buena calidad Pero bueno Ojo ¿Por qué? Como el pan Bueno ¿Dulce o salada? Y te conviene dulce Porque la de manteca Pesa más Que la de grasa Entonces precio kilo La de manteca Es más barata Ella compra No por gusto Claro Ahora El truco El truco De muchas panaderías Que es la medialuna Con dulce de leche ¿Y qué hacen? Y te hacen La medialuna de ayer La empolvan un poquito Y le ponen dulce de leche Exactamente Le hay que comprar Le quiero preguntar Para ir cerrando Y muchas gracias Por contarnos este proyecto Si planean Traer No sé Alguna actividad Algún show También Sumado al día De la medialuna Más allá de la oferta gastronómica Lógico La medialuna En sí Es una industria Que excede Al producto Medialuna Si no también Es el sector De las cafeterías Como les comentaba Previamente Todo lo que es Los artesanos Nuestra ciudad Que también Darle un impulso A ese sector Hay un montón De emprendimientos Que hacen mates artesanales Va perfectamente Con el mate Se podría hacer Una especie de festival Traer tu manta Vení a escuchar Tomarte un mate Con algún espectáculo Y obviamente Puede ser un día Dos días Podemos también Trabajar en el tamaño De la medialuna Haciendo medialunas Más pequeñas Para que sean Más económicas Y así poder También degustar Mayor cantidad La medialuna Más grande Que allá le ponía La medialuna chica Es como La medialuna Más grande Esa va Ojo La medialuna Chiquita Chicos Es un problema Y la grande Y la grande Y la grande Se corta al medio Se comparte ¿No? La grande Viste las que son bien grandes Y de jamón y queso Qué rico Sí, todo Qué rico Esas se cortan en tres Y corte transversal Claro Se reparten en tres ahí Che, me gusta Puedes marcar un hito ¿Cuál es el salado dulce? Depende del momento del día No tengo No tengo preferencia Bueno, la de manteca Ya saben que es más grande Listo La de manteca para la mañana La de grasa para la tarde ¿Cómo es el marplatense? ¿Qué elige más? ¿Se sabe? ¿Está el estudio? ¿Va mano a mano? Exactamente Como la más dulce Obviamente No es ni grasa ni manteca Es dulce Nosotros, Mar del Plata Es la medialuna dulce Obviamente tenemos salada Y de todo lo que quieran Rellenas Hay un lugar de Mar del Plata Puntual que empezó A hacer las rellenas Con Nutella Pastelera Hay Vos decías Jamón y queso Hay toda una Nada Despierta mucha creatividad También de los diferentes pasteleros Hay más de 250 Pasteleros Y confiterías En nuestra ciudad Así que es un sector Que Se está moviendo mucho Que está creciendo Y por eso lo queríamos Queríamos darle un impulso Destacar Todo el laburo Que vienen haciendo Hace décadas Las confiterías Y panaderías De Mar del Plata Y bueno Es lo que buscábamos Con este proyecto Polián y acá te lo bancamos A morir Así que cuando haga la fiesta De la medialuna Vamos a ser los primeros Que vamos a estar ahí Muchísimas gracias Por contarnos este proyecto Y gracias Cristian Fernández Como siempre Que nos trae Todas noticias De Mar del Plata Un abrazo grande a ambos Un abrazo chicos